El 16 de diciembre se celebra a Santa Adela o Adelaida. Ella fue esposa del emperador Otón el Grande del Sacro Imperio Romano Germánico. Nació en la actual Italia. Fue hija del rey Rodolfo de Borgoña y se casó muy joven con el monarca Lotario, pero el rey falleció cuando ella contaba con 18 años y una hija en común. Viuda, se negó a contraer matrimonio con el hijo del rey Berengario, por lo que fue encerrada en una celda de la que logró escaparse. Finalmente, se casó con Otón I de Alemania. Con él, se fue a vivir a Roma, donde se dedicó a ayudar a los más necesitados y a construir templos para honrar a Dios. Falleció el 16 de diciembre del año 999. Gracias. 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 Gracias.